El presidente de México encabezó este domingo su cuarta conferencia de prensa para informar los pormenores de la tragedia en Hidalgo, en la que Jorge Alcocer, secretario de Salud, dijo que el número de personas fallecidas por la explosión de la toma clandestina en Tlahuelilpan ascendió a 85. En la conferencia extraordinaria participó el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el fiscal general de la República, Alejandro GRT Z. Manero, el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad y Jorge Alcocer, quien detalló que a 48 horas de la tragedia hay 58 personas hospitalizadas y 85 que perdieron la vida. Habíamos anunciado de 79 defunciones, en estas horas se han sumado otros 6 que nos dan una cifra de 85 fallecidos. Suman 85 me where does por la explosion end? pic.twitter.com barra penbox v6u, enfoque informativo, arroba enfoque informa. Januari 21, 2019 Jorge Alcocer explicó que dos personas registraron su alta debido a que presentaron mejoría en su estado de salud, mientras que un menor de edad fue trasladado al hospital de Galveston, Texas, en Estados Unidos, para recibir atención especializada. Alcocer informó que de las 66 personas que resultaron heridas dos fueron dadas de alta y seis fallecieron en el transcurso del día. AMLO adelantó que a partir de mañana será Alejandro G.R.T. Z. Manero, titular de la Fiscalía General de la República, quien informe los avances de las indagatorias relacionadas con la explosión del ducto de Tlahuel-Ilpan. Omar Fallad, gobernador de Hidalgo, recordó en la conferencia de prensa extraordinaria las palabras de la madre de una víctima que falleció en la tragedia. Ninguna cantidad de gasolina vale la vida de ningún mexicano. Me he trasladado nuevamente a Tlahuel-Ilpan para continuar con el apoyo a las familias afectadas. PIC.twitter.com.8r3u9jbvj0, Omar Fallad, arroba Omar Fallad, Januari 21, 2019 Con información de El Universal, Huffington Post, El Debate y El País Foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments